Here we are, live, como Hollywood, Warner Bros. Studios, everything. No, 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 esto no es la CNN. ¿Por eso? Esto es América 2. Para mostrarles todas las noches a las 20 horas los dibujos animados de la Warner Bros. Sí, con Max Bunny, Porky. Tweety o Silvestre. El gallo Claudio. El Correcaminos. Sí, todos ellos van a estar acá por América 2. Acá, acá, mi vida, ahí están todos, están todos, vamos acá.